En teoría y prototipo, IBM tendría el computador más pequeño del mundo. Durante IBM Fink 2018, la principal conferencia de IBM se habría presentado lo que sería el computador más pequeño del mundo. ¿Qué tan pequeño como un grano de sal gruesa? ¿Pero de qué sirve algo tan chico? Bueno, según la compañía, para tareas básicas que sean necesarias, por ejemplo, en la inteligencia artificial o también en otro tipo de aplicaciones con base de datos por cadena de bloques detectando fraudes o robos. Es decir, y en otras palabras, podría usarse para las monedas virtuales. Cabe destacar que en su pequeño interior no hay una máquina poderosa. IBM indica que sus componentes procesarían como un computador de los años 90, aunque este sería solo un inicio, ya que es una apuesta a que sea una tecnología utilizada en los próximos 5 años que se integrarían a objetos de uso cotidiano. Ojo, este producto es solo un prototipo y no hay una fecha de venta. Mira este y todos los capítulos de Aliexpress en AllMyGeek.net. Nos vemos. Aliexpress en AllMyGeek.net. Aliexpress en AllMyGeek.net.